Amigos de Tihuatlán, Veracruz, yo soy Margarita, la diosa de la cumbia, y en la unidad deportiva, este 22 de abril, va a haber un carnaval maravilloso, así que no se lo pueden perder, porque además, la entrada es libre. Tienen que ir, tienen que ir, tienen que ir, porque hay que bailar.